Yo te canto porque te amo Mi Señor cantaré siempre contento con alegría en mi corazón Tú eres más grande que toda condición Deja que fluya la alabanza, deja que fluya la alabanza Deja que fluya la alabanza, deja que fluya la alabanza Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, gloria, gloria Tu gloria, tu gloria, tu gloria, gloria, gloria Mi corazón se abre para recibir de ti Fuera todas las tristezas, fuera las preocupaciones Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los señores Deja que fluya la alabanza, deja que fluya la alabanza Deja que fluya la alabanza, deja que fluya la alabanza Tu gloria, tu gloria, tu gloria, gloria, gloria Se derrama el Espíritu Santo sobre lámparas vacías Oh señores, levanten cabeza y entrará el Rey de gloria Cristo vive, Cristo reina, Cristo lleva mi vida en victoria Cristo vive, Cristo salva, Él es el Rey de la gloria Cristo vive, Cristo reina, Cristo lleva mi vida en victoria No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Gózate por lo que Dios dice que eres. Gózate porque tu nombre está en Cristo en el libro de la vida. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Cristo vive, Cristo reina, Cristo lleva mi vida en victoria. Cristo vive, Cristo salva, Él es el rey de la gloria. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo!